De acuerdo con un reporte reciente, la tasa de desempleo local disminuyó durante el mes de marzo. Esto según datos de la agencia Workforce Solutions of the Coastal Bank. La tasa de desempleo bajó de 9.7% a 9.1%. El reporte detalla que se agregaron más de 2.500 empleos en el área metropolitana de Corpus Christi. La mayoría de estos empleos fueron en la industria hospitalaria, la construcción y la minería.